¿Por qué motivo? Si no, lo cual me va a cambiar de pabellón, para que quede ahí nada más. ¿Se han pedido dinero para que no te cambien de pabellón? Sí, me pidieron 5.000 soles. ¿5.000 soles? ¿Custodios del INPE te piden ese dinero? Sí, el jefe de OTT. ¿Cómo se llama el jefe que te pide ese dinero? Sí, el jefe de OTT se llama C. Sardía. ¿Ya? Quien está al hilo telefónico es Edwin Sunción Villacorta, un interno del penal El Milagro. El denuncia que negarse a pagar un cupo de 5.000 soles a los custodios del INPE lo ha convertido en blanco de hostigamiento. Han intentado involucrarlo en licores que han entrado en unos sueros, pero cuando se le toma la declaración a esta trabajadora y también al interno de quien se hace alusión de que era el suero que estaba dirigido a él, ninguno de ellos menciona a mi patrocinado. Hacen una requisa sin presencia de fiscal, sin presencia policial, y o casualidad solamente a la celda de él y otra contigo a él, nada más. Y encuentran un celular, pero en ese mismo momento un interno de apellido Veraste y dice, ¡Ah, este celular es mío! Pero a pesar de eso, mi patrocinado lo mandan a la celda de castigo. La esposa del denunciado asegura que su vida corre peligro. Incluso detalla que un sicario llegó a su casa para amenazarla. El hombre este saca el arma y me apunta. Es un joven de 18 años y un tador gelado derecho, chino, cejón. Y el jueves a las 11 y 45 aparece este muchacho en mi casa y me dice, ¿Sabes qué? Dile a tu marido que se abra del pleito, que pague su guita y no sea soplón. Y yo le digo, ¿Cuál pleito? Sí, de la denuncia. Dile que se abra, porque si no, te vamos a venir y te vamos a meter una piña. Una piña se refiere a una granada. Por este caso se ha interpuesto un habeas corpus contra el director del establecimiento penitenciario, Nilton Guevara. Mientras que el subdirector, Alfredo Farzán Martínez, y el jefe de seguridad han sido denunciados por abuso de autoridad ante la Fiscalía. Reunidos el señor Zambrano, el director, el subdirector, el jefe de OTT y el señor Moyobamba. ¿Qué tendría que hacer el señor allí? Para decirle, ah mira, hemos tomado conocimiento por inteligencia del penal que tu esposa ha sido amenazada de muerte el día de ayer. Pero por si acaso no emociono ni nosotros ni Moyobamba. No, por si acaso. ¿Y ellos cómo sabían eso? ¿Inteligencia? ¿Inteligencia de dónde? Sobre el particular, dos de los denunciados acudieron a una citación ante la Prefectura Regional. El encuentro con los denunciantes fue acalorado. El día siguiente, después de que me amenazaron, lo bajó a dirección a decirle con el señor Moyobamba que no tenía por qué estar ahí. ¿Sabes qué? Por si acaso, el jefe de seguridad le dijo, por si acaso, ni el señor Moyobamba ni yo somos responsables de la amenaza. ¿Y mi esposa qué le dijo? Fue la amenaza. ¿Usted sabe que me han ido amenazando después? No, la señora no lo conozco. El director del penal, Nilton Guevara, aseguró que Edwin Succión, con sentencia por homicidio, está en la mira porque sería un reo peligroso y porque incluso tendría otros reclusos agrupados bajo su mando. El personal de seguridad, nosotros constantemente hacemos repisas y dentro de sus pabellones de él, lamentablemente acá, el interno Asunción tiene otros internos que están a orden de él. A él no se le encuentra, pero sabemos que es de él, por inteligencia, por notas de inteligencia, sabemos que es de él. La posesión de los teléfonos, el licor, es de él. El señor Evidence está. Pero no es su poder. Pero está en su celda. Pero no le podría atribuir a él. O sea, necesariamente hay que encontrarle a él. No le podría atribuir a él. ¿Cómo que no se le puede atribuir? Si todas las declaraciones de los otros internos lo inducen a él. También negó que su gestión busque favorecer a un reo apodado Moyo Bamba, quien procede del penal de Juliaca, según se supo, por disposición del ex jefe regional del INPE, Sergio Aro Guapaya, sospechoso de integrar la organización criminal Los Babys de Oquendo.